Sí, bueno, este puerto es la punta de una cantidad de obras que nosotros pensamos desarrollar que tiene que ver con dos salidas. Una es la tan mentada comunicación con Chile a través del transbordador desde este puerto. Como bien lo dijo el Ministro del Turismo de la Nación, ya se comprometió una empresa privada, se va a iniciar la construcción del barco a principios del año próximo. Y el otro es la salida hacia el Valle del Turbio. Este puerto también es una vía de comunicación, es una llegada hacia el Valle del Turbio, tanto para los pobladores como para el desarrollo turístico también de aquella región y la conservación de aquella región. ¿Esta posibilidad abarata los costos para los pobladores del Turbio que hacen habitualmente este trayecto o va a seguir siendo un gasto importante? Ah, es una muy buena pregunta, porque no se va a solucionar con el puerto, se va a solucionar con otro proyecto que estamos iniciando, que es la creación de una cooperativa entre los prestadores que están prestando servicios hoy y con esa condición precaria de permisionarios que han tenido históricamente. Estamos trabajando para generar una cooperativa e incluir el viaje al Turbio con algunas particularidades que ese viaje tiene. Particularidades, por ejemplo, es transportar personas y cargas simultáneamente para ver si podemos lograr esa necesaria vía de comunicación. ¿Actualmente cómo están viajando los pobladores del Turbio y cada cuándo? Bueno, ellos tienen sus medios de locomoción particular, ¿no? Ayer estaba viendo gente que venía del Turbio con una lancha nueva que habían botado, pero no hay un circuito de lancha, vamos a llamarlo así, lancha colectivo, estable y firme todavía entre esta cabecera norte del Turbio. Pero está dentro de nuestros planes, hay que solucionarlo. Un proyecto mediano plazo. Sí, 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 sí. Yo digo que en tres años tenemos que tener esto encaminado si no terminado. Me refiero a ambos proyectos, el del Turbio y el del Paso Chino. Gracias por ver el video.